Leer durante el encierro es una alternativa que tenemos en la cuarentena, donde permanecer en casa es una decisión tomada con base en nuestras circunstancias económicas y laborales. Sin embargo, en otros escenarios de encierro involuntario, la lectura representa una mirilla al exterior de ese lugar en que somos recluidos. La recomendación de esta semana va de la mano con el confinamiento. Se trata de La Pando, novela corta del mexicano José Revueltas. En ella relata las condiciones de encierro que existen en el llamado Palacio Negro, mote que recibió la cárcel de Lecumberre. Para Revueltas no eran desconocidos estos espacios, ya que su activismo político como miembro del Partido Comunista de México le valió algunas aprehensiones, siendo recluso en la Corrección Al de Menores, Islas Marías y Lecumberre. Es en este último donde escribe el relato que hoy les presentamos. Cargado de demonios que se asoman a través del encierro, la abstinencia, la enfermedad del remordimiento, el abandonar a la tensión suscitada en la celda de castigo, donde Polonio, Albino y El Caraco han sido apandados. Allí esperan que nada falle en el plan de pasar droga, misma que les haga más llevadero el castigo infrahumano al que son sometidos. Mecha y La Chata son las encargadas de llevar a cabo la idea y para ello necesitan ayuda de la madre del carajo, una anciana curandera vendedora de hierbas, quien debe controlar sus nervios para asegurar el éxito. La obra de José Revueltas nos enfrenta a diferentes caras de la miseria dentro de la condición humana. En esta novela El Carajo y su Madre, personajes que no reciben nombre de pila son el reflejo de cómo una desprovista condición física los vuelve vulnerables ante los otros que no son diferentes a ellos, pues cada uno debe pagar su crimen dentro del Palacio Negro. ¡Hasta la próxima!